Gracias por continuar en Hablemos un Rato. Muchas veces en los trabajos tenemos unas actitudes negativas que nos impiden tener un buen rendimiento y trabajar de manera armoniosa con nuestros compañeros. Veamos a continuación cuáles son esas actitudes negativas que es importante que tomemos conciencia de ellas para que las vayamos eliminando poco a poco. Una de las más vistas, más visibles de las actitudes que habría que evitar es la falta de colaboración. Cada vez tenemos que trabajar más en equipos, seamos empresarios o seamos colaboradores, contratados. El sentirse parte de un equipo es fundamental. Entonces esas actitudes de que yo lo puedo hacer todo son cada vez menos vistas y esas actitudes, todo lo contrario, de ser parte de un equipo, creo yo que es lo que puede hacer que la persona tenga éxito en lo que haga. Y otra cosa es sentarnos y esperar a que los asuntos se resuelvan por su lado. Yo creo que una actitud emprendedora de tomar la iniciativa ante la vida, ante los problemas, puede hacer que las situaciones que aparentemente se vean como contrarias al empresario o al mismo empleado se tornen a su favor. Entonces, como hemos dicho, todo redunda en la actitud, ¿verdad? La actitud positiva, desde el momento en que uno tiene una actitud positiva, yo creo que ya ha resuelto más de la mitad de los retos que pueda tener. Otra actitud a evitar es el no escuchar. O sea, nosotros lo primerito es escuchar a las demás personas, escuchar lo que otras personas tienen que decir. La gente que no sabe trabajar en equipo o que tiene problemas de comunicación o que tiene problemas para aceptar la autoridad. Entonces, son cuestiones que intervienen en el desempeño laboral y que se deberían de evitar. Además de eso, hay otras personas que son muy ególatras o jefes que sí, que sí lo hay también, que no saben dirigir a su personal. Para este año 2013, no podemos dejar atrás el plantearnos metas profesionales, ya que ésta nos ayuda a crecer y a desarrollar habilidades. Veamos a continuación por qué es importante este planteamiento en nuestras vidas. Hablaría en primer lugar el caso de los jóvenes. Los jóvenes normalmente son como profesionales poco conocidos. El entorno laboral no los conoce. Lo único que tienen es mucho entusiasmo. Tienen una profesión, un cartón. Entonces, yo lo que les recomendaría es que escogieran, bueno, trabajar, por supuesto, van a buscar algunas experiencias laborales en primer lugar y que vayan buscando cuáles son aquellos nichos laborales de mercado que a ellos les atraen más. Dónde sus habilidades sienten ellos que dan los mejores resultados y que, por supuesto, el mismo entorno se los va a pagar. Entonces, en esa medida que vayan buscando aquellos espacios en los que ellos dan mejores resultados y en esa medida se van a hacer más necesarios, si se puede decir de esta forma, y asimismo el mercado va a recompensarlos tarde o temprano de una manera mejor. Hay metas que deben de ser trazadas. Nuevos conocimientos adquiridos. O sea, nuevas habilidades incorporadas en nuestro bagaje. Por ejemplo, el mundo está cambiando, la tecnología cambia. Nosotros también tenemos que cambiar. En la medida en que la persona sigue adelante, trabaja duro por cultivarse como profesional, es lógico que eso va a tener un impacto económico en sus ingresos cada vez mayor. Lo importante es ser competitivo y buscar ser competitivo en todo momento. Entonces, cruzarnos de brazos significa quedarnos con lo que estamos. Pero como todo avanza, entonces quedarnos como estamos al final de cuentas es nada más una frase que dijimos, porque al final de cuentas nos vamos a quedar atrás porque todo el mundo está avanzando. Entonces, hay dos opciones nada más, o seguir adelante o ir para atrás. Hacer ejercicios es una actividad entretenida y muy saludable para nuestro cuerpo y para nuestra mente. A continuación, veamos algunos ejercicios de aeróbicos que podemos practicar para mejorar nuestra condición física y nuestro estado de ánimo. La persona cuando hace ejercicio camina relajada, feliz, ¿me entiendes? Y todo es armonía también en la familia. ¡Vamos, bota, bota! Desperté 40 minutos para ver una novela y venía a hacer el ejercicio. Para la mujer es bueno hacer el ejercicio bailando. Si las personas no quieren gastar, es muy fácil. Si se pusieran en la rutina, si vos te vas a trabajar a las 7, te levantas a las 5. Cerca de tu casa, da unas 3 vueltas trotando suavecito, suave, suave. Llegas a tu casa, haces un poquito de abdominales, haces un poquito de bicicleta de lado, pierna. Todo eso, si lo hicieran todos los días, hay resultados. Siempre nosotros estamos con la cocina o estamos, cualquier cosa andamos probada. Y lo bueno es que estemos pendientes y estiremos. Estiremos porque hay que hacerle buena cara al mal tiempo. Cuando vamos viejos, nos vamos encogiendo, entonces hay que estirar. Que se pongan las pilas, a exercitar físicamente para que no hayan muchas enfermedades. En el transcurso del programa, le hemos hecho la propuesta de qué forma usted se puede plantear metas en el área laboral, en el área profesional y a nivel de salud. Veamos a continuación cuáles son las recomendaciones finales del día de hoy. Es muy importante siempre tener en claro que nosotros somos un ser integral y por tanto nuestro desarrollo debe ser de esa misma manera. Tener aspectos de humildad, o sea, ser humilde. Ser humilde no significa que vamos a agachar la cabeza. Ser humilde significa reconocer el valor de las otras personas y nos incorporamos en eso. O sea, concederle los méritos a ellas, a los méritos a esas personas que también nos tienen. Hay que dejar de hacer gastos innecesarios. Prioricemos las cosas que vamos a adquirir. O sea, no seamos consumistas. Siempre un año nuevo es una nueva etapa, es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para decir, estas cosas de mí yo quiero mejorar. Y es un buen momento para hacerlo. La actitud, creo yo, correcta para el año que viene, para todo empresario nicaragüense o empleado que aspire a ser el mejor empleado y colaborador, es dar lo mejor de sí, cultivarse como un buen técnico, como un buen ingeniero, como un buen licenciado, agregarle valor a su formación, ojalá buscar algún diplomado, algún pogrado, pero previamente haber identificado cuáles son los nichos en los que nos sentimos más a gusto, nuestra área de confort en nuestro aspecto laboral. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y recuerden que cuando uno se propone realizar ciertas metas, ciertas actividades, hay que hacerlas en orden y con constancia. Se despide Ulises Huete. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerde contactarnos a través de nuestro correo y nuestro Facebook. Se despide Daniel Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!